Y una vez más, se viene el pasito de La Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo a La Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, a ver los pibes si me ayudan con esto que dice La Marta. La Marta La Asesina Porque ella No para de bailar Arriba, arriba la Marta Ahora, ahora, se viene, se viene, DJ Tadeo, DJ Raulito. Nueva, 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 Nue Número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, a ver los pibes si me ayudan con esto, que dice la Marta, se mueve para, se mueve para, se mueve para. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.